Julia Santa Rosa de Paritilla, vamos muchachos a parrandear Chiquitita porto querida, la cual tenemos que venerar Santa Rosa de Paritilla, vamos muchachos a parrandear Chiquitita porto querida, la cual tenemos que venerar Échale salsa al pindín Échale salsa al pindín Échale salsa al pindín Échale salsa al pindín 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 Sal Sal Bindin Sal Sal Bindin Sal Sal Bindin